Buenos días, bienvenidos al acto de entrega de certificados de los cursos de capacitación del personal no docente de la Universidad Nacional de La Plata. Para comenzar este acto vamos a invitar al Cuarteto de Cuerdas que va a actuar para todos nosotros. La Plata La Plata La cuestión no docente no pasa exclusivamente por lo salarial. El hecho de poder capacitarse también hace a las condiciones de trabajo donde uno de alguna manera va conquistando cosas que le permiten en su vida laboral, en la vida donde uno pasa muchas más horas en el trabajo que a veces con nuestras respectivas familias. Entonces, bueno, el hecho de adquirir conocimientos hace también a mejorar esas condiciones de trabajo que con la gente de los muchachos del gremio trabajamos todo el año también para ir consiguiendo pequeñas cosas. Que si yo paso preparando el tema de la licencia por maternidad de seis meses, el receso del mes de julio, digamos. Y ir consiguiendo cosas para todos los compañeros no docentes que si bien no hacen algo salarial, porque eso se resuelve a un nivel nacional, bueno, hace a nuestra vida diaria. Sebastián Raúl Archubi, del curso de la importancia de la comunicación en el trabajo cotidiano. Claudia Lía Corrego, redacción administrativa, nivel 2. Sabrina Gadea, del curso de informática nivel 1 y protocolo y ceremonial. Pablo Galván, del curso de reanimación cardiopulmonar básica, informática nivel 1 y nivel 2. Bueno, muchas gracias. Es para nosotros una alegría inmensa todos los años verlos recibir su certificado. Este, para el programa, en especial para la dirección, fue un año de muchísimos cambios, fue un año de mucho crecimiento. Parte de nuestro equipo, los arquitectos se recibieron y ya están trabajando en su profesión. Bárbara creció y es la directora del albergue. Sofía es el mejor promedio de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional. Y docente del programa. Y incorporamos mucha gente joven nueva. Llegó Tomás, llegó Sol, llegó María Paula, llegó Gabriel. Y como todo programa, y como dicen mis amigos los orientales, las crisis sirven para hacernos pensar y crecer. Así que pensamos que este nuevo año va a ser otro año donde trabajaremos con mucha fuerza, con muchas ganas, tratando de mejorar esta nuestra querida universidad. Gracias. Gracias.